Música Que rollo Un saludo para toda la banda de Youtube Bueno amigos, bienvenidos Eso me daba a mi un saco y me cayó el suelo Yo ya cogí a los sacos los rastralos Música Bueno amigos, hoy me van a acompañar en un día de trabajo Aquí en la restaurante Como ya les platiqué, no sé si ya han visto en los videos anteriores Que yo trabajo en una restaurante Pero hoy es el día Hoy es el día de que ya Puedo enseñar que es lo que hago Como es el día de un mesero en la restaurante Durante toda esta pandemia Con la mascarilla Y el 50% de la gente Pero bueno, hoy les voy a enseñar todo lo que aquí se hace Espero y les guste Déjate un buen like, suscríbete al canal Si no lo has hecho todavía Porque se vienen cosas muy Buenas En este caso voy a empezar a trapear Ya fui a traer mi agua Y pues voy a empezar a trapear aquí De tal a restaurante Allá y acá Mínimo unas media horas me voy a levantar Trapeando El piso Ya terminé de trapear Todo quedó bien limpio Y ahorita ya voy a empezar a rellenar Ya voy a empezar a llenar unas bolsas de chips Para llevar Como aquí cada vez que nos piden una orden de llevar Siempre les damos una bolsa de chips con salsa Ahorita es lo que voy a hacer Llenar bolsas de chips Así de fácil nomás No es algo difícil Nomás Cuestión de rellenar Bueno amigos Ya Ya está lleno Ahorita los enseñamos Los llené aquí todo Ah ya se escondió Ya estuvo Se llenó todo aquí Y otra línea acá Con esto Ahorita vamos a pasar el tiempo Si se acaba Vamos a hacer más Lo más pronto posible Así que Está el canal ahí Llenando hielos Ahí está Ahí va a estar presente Aquí también Así que Vamos a darle con más Tú crees que Queda esto Con la mata Están rellenando las chelas Al rato Unas heladitas La refrigeradora Ya está llena Listo para la fiesta Ahorita en la noche ¿Verdad tú? Sí, señor Ahí está Confirmado Yo quiero un smile Un niño Uno Dos Tres Otro Cuatro dólares De cortina Las chicas Unas heladas No Unas heladas Sí, señor vamos a limpiar bien la mesa a la gente ahorita apenas llevamos poquita gente pero al rato como hoy es fin de semana llega mucha gente llegan más compañeras al rato ahi esta si no más de fácil 1 2 3 4 5 6 dólares de dos meses llevo 10 dólares ya basta no te falles por río ya salí en break ya son lagunas no manches que rápido pasa la hora miren nada más que fácil se le lleva uno así cuando no hay gente pero cuando hay gente ya mi tiempo da uno de comer nada de tomar pero como ahorita tengo dos horas de break son lagunas y entro a las 3 así que ahorita voy a hacer algo de comer y tengo un vídeo pendiente ahí voy a estar editando esas dos horas voy a aprovechar y pues nada así pasa tiempo pero bueno vámonos unos huevitos con vegetales dieta la dieta eso es para la dieta para la dieta para la dieta miren nada más que chulada hula la chulada hula la chulada hula otra vez para arriba unos huevitos con vegetales no cae mal ok amigos ya después de editar dos horas ya voy a empezar a trabajar ya son miren las 3 en punto y pues estuve editando estas dos horas aproveche el tiempo y ahorita ya voy a empezar a trabajar ya no más me cambio y ya entro a trabajar ya vamos tengo un poquito de sueño pero ni modo voy a echarle ganas a ver que nos espera la tarde a ver cómo nos va en este jale ya va a empezar a llegar la gente miren nada más vamos a darle vamos a darle vamos a darle también y ground todo o nada claro todo o nada todo o nada donde va alguien y aunque ahorita es la propina nunca falla 15, 20, 25, 30, 35, 40 la propina que deja la gente cuando te portas bien amable con la gente le das buen servicio, amigable así la gente te deja una buena propina como se te hace buena gente así la gente se emociona y deja mucha propina todo o nada, todo o nada amén la paja wey mira nada más estos platos yo antes trabajaba aquí en lavoplatos como dos años estuve lavando platos aquí atrás y era más peor aquí antes ahorita no hay nada pero antes era más peor trabajaba aquí y ahorita pues ando de mesero miren lo que hace un lavoplatos aquí todo el día bueno amigos nos acaba de llegar un grupo pequeño pero ese es bastardo se emocionaron alé 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 y a sábanas ya sábanas ahí está vámonos u la la chulada ahora otra vez para arriba otra vez para arriba sin miedo vámonos vámonos a ver ahí está ahí está vámonos van cinco van cuatro van cuatro tiene que ser seis platos no te quedes mala mi gente ahí estamos cinco ahí estamos vámonos 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 eso está u la la chulada papá miren miren nada más ahí está vámonos 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 ahí está así de fácil hacemos a veces un party de 30 con dos vueltas basta a veces él lleva siete platos y yo siete son catorce entonces si a la segunda vuelta lo llevamos todo un party de 30 personas así de fácil no más pura experiencia no más la experiencia es la que cuenta ahorita vamos a llevar los platos así de un todo déjalo vámonos 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 un solo eh 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 ¡Gracias! 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 A few moments later Ya vamos a despegar porque nos fuimos Llegó la hora de ir a casa Llegó la hora de ir a casa Llegó la hora de ir a casa Y aquí matan también Y ya nomás terminando de limpiar Nos vamos a casa Voy así Ya nomás me falta limpiar todo esto Aquí prende y nos vamos a casa Todo limpio ¡Bueno amigos! Así de esta manera entonces Finalizamos O finalizo el video de hoy Y muchas gracias por acompañarme Muchas gracias por ver Muchas gracias por darme tu tiempo Muchas gracias por todo Por todo Y si por todo es porque Por todo el amor que me dan Por todo el cariño que me dan Aunque Hubo unos momentos Donde yo no grabé Porque Ya no pude amigos Pero la neta Hice Lo mejor posible De mostrarles Todo lo que se hace acá En la restaurante Y si hubo unos momentos Donde yo no grabé Es porque el jefe está aquí Como ustedes comprenderán Que en el trabajo No se debe de usar el teléfono No nos dejan usar el teléfono Por mucho tiempo Es que es muy estricto Por la pandemia Por la crisis que estamos viviendo ahorita Es muy estricto Por eso no podemos usar mucho el teléfono Y mis disculpas Por si no lo grabé bien Yo sé que me van a entender Por si algo no grabé Pero la verdad Como les digo Hice hasta lo mejor posible Con tal de mostrarles Todo el movimiento Que yo hice En este día O todo el movimiento Que nosotros hacemos Todo el día Aquí en el trabajo Y yo sé que ustedes me entienden En verdad amigos Muchas gracias Por todo Hola Hola ¿Qué dijo? ¿Está enojada? ¿Está enojada? ¿Está enojada? ¿O durante esta crisis? ¿Con máscaras? ¿Y qué es lo que hago todo el día? Normalmente yo creo que es todo lo que hago Vengo en la mañana Trapo Hago las bolsas de chips Y también este Echar salsas en las cajetillas esas Hacer los cubiertos Etcétera Y esto es lo que hago todo el día Pero también se cansa uno Ya que empezamos de las 9 para las 10 de la noche Todo el día Todo el día de la semana Muchas gracias por acompañarme en el video de hoy Y como siempre nos vemos en el próximo video Bye